Para gozar y bailar, bienvenida de Motupe, con sabor Mi amor, escúchame por favor Uh, 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 uh ¿Dónde, dónde estás amor? Son tantos días bebiendo Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde, dónde estás amor? Pasó la noche de insomnio Sin tus besos muriendo Somos Zeus, miusín Y esta canción es de ¿Dónde estás amor? Y uno con el que se va bien Y eso Que en el fondo de una copa se acaban de hacer Un vuelo de cigarro que se consume He tratado de buscarte y no te puedo hallar Y ya muriendo estoy Refugiando en un par ¿Dónde, dónde estás amor? ¿Dónde, dónde estás amor? Son tantos días bebiendo ¿Dónde, dónde estás amor? Ay, no más Y para Boobly Brown Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Un gran talento Se mostuve ¡Vamos, bebido! Cántale a la gente de Motume Canta y canta Canta y canta Cántale A la gente de Motume que te quiere, bebido Y tu señor Biosi Cántale a la señora Catarina Hoy es su aniversario El refugio de una copa se daba mi ser Un vuelo con el cigarro que se consume He tratado de buscarte y no te puedo hallar Y ya muriendo estoy Refugiando en un par ¿Dónde, dónde estás amor? Pasó la noche de insomnio Sin tu beso muriendo Cajito más Seus que sí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y te vio el santo Te voy a comer Para comer, se ha dicho Hola, bebito, bebito, caramba de Dios Hola, bendito Ah, que está haciendo efecto del huelto, caramba, bebito Oh, ja, ja, ja ¡No!